Pese a que este 2019 no ha sido fácil gobernar el municipio de Juchitán de Zaragoza por las constantes afectaciones que ha dejado los sismos en viviendas, líneas de drenaje y cambios climatológicos, además de una compleja ideología política de varios sectores y organizaciones, la calle 16 de septiembre se llenó la tarde noche de este sábado, donde el presidente Emilio Montero rindió su primer informe de gobierno. Con la presencia de legisladores y presidentes de la región, agradeció a los actores políticos que lo han respaldado en su lucha por la reconstrucción y el fortalecimiento de la esperanza de su pueblo, en especial al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que del ramo 33 fondo 3 correspondiente a infraestructura recibieron más de 81 millones de pesos, se han ejecutado o están en proceso 106 obras de pavimentación, electrificación, agua potable y drenaje sanitario, entre otras. Por otra parte del ramo general 33 fondo 3 correspondiente a la infraestructura se recibió la cantidad de 81 millones 174 mil 970 mil pesos, de los cuales se ejecutaron en obras la cantidad de 79 millones 694 mil 970 pesos y en servicios técnicos profesionales la cantidad de 1 millón 480 mil pesos. Ante algunas voces que señalan la ausencia de obras realizadas por su gobierno, el alcalde atajó diciendo que en el ayuntamiento se trabaja de manera organizada pensando siempre en las y los demás, no para el beneficio personal, sí para dejar huella, para marcar diferencias con nuestro quehacer honesto. Detalló que en materia de pavimentación se invirtieron 27.5 millones de pesos en 23 obras, en tanto que con poco más de 6 millones de pesos se ejecutaron 20 obras de introducción y ampliación del sistema de agua potable. Se realizaron 8 obras de introducción de agua potable en las colonias José F. Gómez, San Marcos, Monte Sinaí, Santana Orozco, El Ángel, Juchitán, San Felipe y Centenario. Asimismo este recurso permitió hacer 12 obras de ampliación del sistema de agua potable. No desmayemos, sigamos agitando la bandera de la dignidad y el trabajo. Les dijo para luego advertir que las disputas incitadas por quienes quieren un municipio en la división permanente no van a ganar terreno, no van a lograr su objetivo. Cuando tenemos la mirada puesta en el mejor futuro para todos y para todos, reafirmó su respaldo a la cuarta transformación de la vida pública del país, planteada por López Obrador, quien ha emprendido la larga y dura tarea de construir los cimientos de un país justo, igualitario, inclusivo y al lado de quienes menos tienen.